Mantra FM, vibración de la nueva conciencia. Son de Buenos Aires, así que solcito, calorcito, bueno, muy lindo, la verdad. Para los que no tienen rulos con la humedad que hay. Exacto, y además que, bueno, tuvimos como 15 días de Londres acá, una cosa londinense tremenda. Bueno, los saludo, les doy la bienvenida a todos como siempre, que me encanta que estén acá. Voy a saludar a mis compañeritos de banco, hola Sandra Guinea. Hola Sil, hola Pablo. Hola, Pablo Landolfi. Hola chicas, hola a todos. Hola a nuestro querido operador. Bueno, muy bien, vamos a dar el titulito. ¿Qué vamos a hablar hoy? Porque para los que hoy entraron y no estuvieron en el programa pasado, yo pedí el programa pasado que nos pongan temas que a ustedes les gustaría que tratemos. Para que no sean solamente los temas que a nosotros nos parece que son copados. Así que la verdad, divinos, un montón, un montón, un montón de temas que me va a gustar que sigan poniendo, porque hoy elegimos uno para hoy de la lista que nos pusieron ustedes el programa pasado. Así que el tema de hoy que hemos elegido de esa lista es el apego. Tremendo tema, interesante el tema. Así que bueno, primero, antes que eso, le vamos a pedir a nuestro operador que me diga quién es nuestro querido sponsor. Es Jorjito, el nombre del alfajor desde hace 50 años. Bueno, nuestro querido Jorji de todas las tardes. Bueno, amores míos, el apego. Se me ocurre empezar con una frase célebre de Buda, célebre. El mundo está lleno de sufrimiento y la raíz del sufrimiento es el apego. Esto es frase de Buda, pero tremenda, anclada allí. Así que bueno, a ver, ¿qué es el apego? ¿Cómo podemos definir? Es una palabra que ustedes saben que no me gusta nada, definir. Como si uno se hiciese dueño de una verdad, pero es una manera de decirlo. ¿Cómo podemos mirar el apego? El apego es un estado, un estado emocional, a ver, que significa una vinculación excesiva, una vinculación demasiado fuerte a una cosa, a una situación o a una persona originada en la creencia de que sin esa cosa, situación o persona, no podemos ser felices. ¿Ok? Esto vendría a ser como el concepto básico de lo que es el apego. Es una vinculación, una unión demasiado fuerte hacia algo que con la cual o sin la cual nos hace creer que no podemos ser felices. Por lo tanto, a partir de esto, bien podemos entonces, no nos podemos sorprender o no nos tenemos que sorprender, si la mente te dice, ponele después de esto, si la mente te dice, vos no podés ser feliz si no estás con una persona. No podés ser feliz si esa persona con la que estuviste no está más. No podés ser feliz si no tenés, ponele tal trabajo. No podés ser feliz si no tenés un trabajo fijo. No podés ser feliz si no tenés asegurado el futuro. No podés ser feliz si, por ejemplo, muy, muy de la época, si una chica no tiene hijos. Ojo, ¿eh? Ojo. Muy de la época. Bueno, si no tenés hijos, chao. O sea, listo. Todas creencias muy arraigadas. Exacto. O si estás sola. O si estás sola, obvio. Solo. Claro, claro, sola o solo. O sea, que la mente no nos tendría que sorprender que te diga esas cosas porque está originado en eso, justamente. A ver, está originado en creencias. Por lo tanto, esto, amor, es tribu querida. Todo eso es falso. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque está originado en una mentira que ha venido de la cultura, de la sociedad, de tu familia y de vos mismo también. ¿No? Bien. Es una mentira que ha bajado, ha bajado, bien, bien, este, dependencia, ¿no? Bien con una, con una soguita, ¿no? Agarrada eso para depender, ¿no? Bien del sistema, ya lo sabemos, ¿no? A ningún sistema históricamente le ha convenido ni le conviene tener gente libre de pensamiento, imaginar. Así que a partir de ahí es como bajar una cosa que tiene que ver, si no estás agarrado a algo, si no tenés algo, y después uno lo va distribuyendo por todos lados, ¿no? Claro. El trabajo de la pareja, los hijos, va. Muy bien. Pero todo eso es falso. Por lo tanto, me encanta pensar así. Se los tiro, se los propongo, díganme por acá a ver qué les parece. Que en realidad, la felicidad o la infelicidad no tiene que ver con esa cosa, persona o situación. Tiene que ver con qué pensamientos tenés. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, claro. Díganme que sí, Coco. Totalmente de acuerdo. Gracias, chicos. A ver, el tema es que la infelicidad o la felicidad no es verdad que depende de lo que está afuera, trabajo, gente, situación, persona. Depende de qué tenés acá, de cómo pensás. Entonces, cualquiera diría, ¿y cómo hacemos para salir de ahí? ¿Cómo hacemos? 2012 hay que salir de ahí ya, chicos, ¿eh? Ya, así que más vale que nos empecemos a apurar. Hay que salir, hay que salir de eso, hay que salir de ese viejo paradigma. ¿Se puede salir de las creencias? Claro, cómo no. Yes, sí, we, yeah, en todos los idiomas que conozco, te lo digo. Se puede salir cambiando el patrón de creencias, cambiando el sistema de creencias, cambiando la programación que tenemos acá. Cambiando el paradigma y de la manera en que lo quieran decir, cambiándolo. Si yo cambio eso, obviamente salgo de mis apegos. Totalmente. ¿No? Bien, ¿hay algo por acá que va pasando? Sí, la gente, no recuerdo quién lo dijo, pero decía que esto del apego es un lazo invisible que nos une a alguien. Absolutamente. Otro decía que es un anclaje. Exacto, perfecto. Claro, Eduardo hablaba de que el apego es del ego. Exacto. Decía porque el espíritu es siempre libre. Por supuesto, claro, claro. Alguien más dice que está sola y que es feliz. Muy bien, muy bien, muy bien. No porque ahora vamos a ser pro, estate sola. Claro, no. Pero digo, si estás sola, estás feliz. En la situación que estemos, ser feliz es como la condición para nosotros mismos. Exactamente. Entonces, a ver, digo, ¿cómo hacemos nosotros para salir de esto? ¿Cómo podemos hacer? Como para ir pensando, ¿no? Dice, bueno, a ver, yo por ahora tengo eso, esto que el apego es el lazo invisible tal cual, es un anclaje tal cual. Lo que pasa es que uno no lo ve, por eso, como no lo puede ver con los ojos, no tiene como una certeza. Un registro concreto. Exacto. Entonces, pero si nosotros somos energía, chicos, especialmente toda la tribu y toda la gente de Mantra, que hablamos de esto, si uno sabe que es energía y la energía se une con todas las energías, obviamente que si yo tengo un anclaje o un apego es uno que tironea y el otro que o tironea para el lado de él o se deja arrastrar. ¿Se entiende? Es así, así opera. Si yo tironeo a Pablo con un pensamiento, ¿no? Con una emoción y lo tironeo y lo tironeo, y Pablo, Pablo puede hacer dos cosas, o Sandra, ¿no? Pablo tironea para su lado porque no quiere, digamos, energéticamente no quiere. Hace fuerza contraria. O se deja, entre comillas, y lo arrastro conmigo, ¿no? Pero no es un tema de que yo lo tironeo, es un tema de que Pablo se deje arrastrar. ¿Sí? ¿No es cierto? Que no es la culpa de nadie, ¿no? Ya sabemos todo eso. Bien. Entonces, cuando uno es consciente, hay una cosa que me encanta, chicos. En el momento en que sentimos que estamos pensando o sintiendo, valga la redundancia, que no puedo estar sin, ¿cierto? No puedo estar sin fulano, no puedo estar sin mi hijita, no puedo estar sin mi madre, no puedo estar sin mi trabajo, no puedo estar sin esta situación X que me encanta. En el momento en que cada uno siente que le está pasando eso, no, ese es el momento para soltar. En el momento del sufrimiento. Exactamente. Hoy Pablo me traía una cosa que estuvo leyendo también, que es de Krishnamurti, y que por ahí, si te acordás cómo es. Sí, sí, decía algo que me pareció muy interesante, porque él decía que la clave era detenerse en el momento del sufrimiento a entender el sufrimiento. Que entendiendo el sufrimiento, uno puede después deshacerse tanto del apego como de la necesidad del desapego que proviene del mismo apego. Por supuesto. Más que querer desapegarse, lo que hay que tratar en el momento del sufrimiento, entenderlo. Y vivirlo. Exactamente, que eso te libera de todo. Exacto. Tal cual. Porque Krishnamurti también diría, si te pones a trabajar en desapegarte como loco, al final te estás apegando al desapego. Porque él dice que es parte de la naturaleza del ser humano el apegarse, porque uno se apega, eso le surge el sufrimiento. Busca desapegarse y una vez que se desapega, por ejemplo, en una pareja, logra desapegarse y después va a conocer a otra persona y va a volver a apegarse a esa otra persona. Si no logra entender qué es lo que le produce el sufrimiento, ese apego va a ser malo siempre. Sí, claro. Mirá, y acá María le pregunta, ¿y el apego en alguna forma siempre es malo? No me gusta, Mariel, mi amor, malo, bueno. A ver, no es sano. Me gusta más sano que malo. Para mí no es sano, tesoro. ¿Sabés por qué? Y es mío esto, me hago responsable yo. No es sano. O sea, vos estás dependiendo de algo. De, dependiendo, que quiere decir pendo de, cuelgo de, estoy agarrada de, y yo es como que si no estoy con eso y me sueltan eso, me caigo y me desbarranco. ¿Entendés, Mariel es? Sí. Mariel, sí. ¿Entendés, Mariel? Esto es lo que te quiero decir. En realidad, ni malo ni bueno, es, es, como dice Krishnamurti, es. Entonces, a ver, en realidad por ahí me gusta más mirarlo como no sano, ¿no? Donde vos no estás vos libre de toda esa circunstancia. Por lo tanto, a ver, el apego tiene dos, como si fuese dos puntas. Una positiva y una negativa. ¿Cuál es la positiva? La emoción que te embarga cuando lográs eso que te produce apego, ¿no? Perfecto. Esa emoción, esa adrenalina, ese momento de amplia felicidad que uno cree que es felicidad porque tenés y lograste eso que te apega, esa es una punta, la positiva, y la negativa que pasa casi al unísono, amores, este es el punto. La negativa es el estado de tensión y de miedo que empezamos a sentir por temor a perder eso. ¿Fui claro o la compliqué? No, sí, sí. No, espero, tribu, si la compliqué me lo ponen ahí en el chat. Es como automáticamente pasan como las dos puntas. Una es la emoción que me embarga de cierto placer por lograr eso, a lo cual estoy apegada, y paralelamente el miedo y tensión que me da, el miedo a perder eso. Perfecto. ¿No? Sí, claro. Entonces, fíjate, bien dual, ¿no, amores? Bien dual, todo dual. Tengo emoción y el paralelina el miedo. Y yo creo que estoy feliz, pero paralelamente tengo miedo. O sea, vuelvo a estar en esa dualidad espantosa de la cual nadie sale ileso. Totalmente. Cuando estamos en esa dualidad, la verdad, Mariel, querida, acá viene lo de la sanación, ¿entendés? La propuesta es, si estamos en esa dualidad y no estamos en el eje, no soy yo, ¿no? No soy yo, 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 soy yo apegada a alguien, tironeada por alguien. Y no es reconfortante ese vaivén emocional constante. ¿Quién se siente bien con ese? Nadie. Nadie. Ese es el punto. Nadie. Bueno, pero hubo una frase famosa, y la sigue habiendo, que es este, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. Por ahora, no sé hasta cuándo, o quién sabe cuánto dura. Viste, son frases terroríficas, ¿entendés? Ya estás poniendo en la frase la creencia o la posibilidad de que eso va a tener un tiempo y caduca. Totalmente. Fíjense, amores, no digamos más estas cosas, ¿eh? Mantriemos lo contrario, no digamos más esto. Pero, ¿cómo estás? Muy bien, ya. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Y a mí, por supuesto. Este, ¿no? Y ya está. No digamos eso de por ahora. ¿Vieron? Esos son miedos heredados. Miedo también a decir que estás bien. Miedo a todo lo que te metieron, que te va a pasar si decís que estás bien. Bueno, y toda esa menesunda espantosa, que bueno, ya las tenemos que ir limpiando, amores. Limpiemos toda esa hojarasca que ya te digo la verdad. Le hace tanto mal y el alma sufre. El alma sufre. Uno hace como un empobrecimiento del alma cuando está metido acá. En esa emoción y tensión, emoción y tensión, gratificación y miedo. Todo el tiempo el alma de alguna manera se empobrece en ese momento. Es como nosotros empobrecemos al alma que lo único que quiere es libertad, como bien decía Eduardo. Y ser, ¿no? Totalmente. Bueno, cuéntenme algo. Totalmente. Bueno, no, con respecto a esto, había una pregunta en el mes que decía. A ver. ¿Se puede amar profundamente a alguien sin sentir apego? Obvio. Claro, claro. ¿Por qué? Porque nos han vendido otra mentira. Que desapego es desamor. Chicos, a ver, eso ha estado, es como, ay, pero entonces, no lo querés. Ay, pero entonces, si no te preocupa que no esté, no sé qué, significa que no lo querés. Esto también ha sido un paradigma. Total. 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 Cretino, ¿no? Porque, no, amores, no, vamos a revisar estas palabras, estos conceptos. desapego no quiere decir desamor todo lo contrario mira como Luciana acá también preguntaba y en relación a esto decía mi marido es tan desapegado a todo que a veces siento que más que desapegado es individualista egoísta y egocéntrico pero pregunta después dice puede ser que sea yo la que no lo comprendo a él y si claro ¿cómo se llama? Luciana y es probable es probable porque a ver porque si de alguna manera hay que ver ahora no te puedo en el aire no lo conocemos al señor puede que sea individualista puede que sea todo eso capaz que también lo es eso vos verás, eso lo sabés vos ahora por ahí es desapegado pero no desamorado es medio raro también es posible que vos no estés comprendiendo que quizá eso que él hace vos lo sentís como desamor y en realidad es desapego exactamente ¿no? ¿cuánto de carga negativa a ella le pone a eso? puede ser puede ser tal cual mira acá Grace dice si puedo vivir sin ti pero pasa que no quiero digamos es eso la elección perfecto supongo que se refiere a esto que claro que estamos hablando perfecto perfecto pero eso es muy lindo Grace es muy lindo porque entiendo a ver poneme ahí después Graciela entiendo que es cuando uno a ver si yo sé que puedo vivir sin ti pero elijo estar contigo esto está buenísimo creo y entiendo que me lo dijiste desde ese lugar yo entiendo que también es desde ese lugar ella nos dirá ahora perfecto no es que yo no puedo vivir sin ti puedo vivir sin ti lo que pasa que vivir contigo es una fiesta claro y si es una fiesta vivir contigo pues viviré contigo hasta cuando sea pero si no está si tú no estás también puedo seguir viviendo acá responde dice sí eso elijo estar ahí bien bien Grace bien y Cesarín decía desamorado es indiferencia y Eduardo después decía que el verdadero amor es desapegado porque amas tanto al otro que querés que sea feliz y no querés que tenga ninguna situación displacentera perfecto perfecto los dos Cesarín y Eduardo tal cual tal cual porque desamor es indiferencia es perfecto eso a ver que yo esté desapegado no quiere decir que no me importe nada de vos que tiene que ver eso claro estamos en un límite donde porque acá Eduardo también pregunta y hace una te hace una pregunta muy puntual y dice Silvana querés proteger a otros ¿es apego? a ver Edu yo te voy yo te voy como siempre es mi opinión yo tengo una hija Eduardo quizá vos también tenés yo también me he descubierto queriendo proteger a mi hija hasta que también me he descubierto que tanta protección es en realidad es en realidad para protegerme a mí ¿entendés Edu? es como me protegía yo de mi miedo de mi miedo a que le pase algo de mi miedo a no sé cuánto de todas esas cosas ¿no? que uno tiene con los hijos especialmente entonces a veces proteger está buenísimo pero ojo ¿hasta dónde Edu? esta es mi visión sí, claro ¿desde qué lugar uno protege? ¿desde qué lugar? porque proteger está bien a un niñito claro claro ¿no? a un niñito que no se puede defender físicamente que es un amor de pequeño defender proteger amar todo eso bárbaro eso es bárbaro ahora si llegamos a adultos y yo sigo con la misma conducta con la misma conducta me tendría que revisar Edu a ver hasta dónde estoy sobreprotegiendo o estoy ya pegado a eso claro porque la concepción inicial del apego tiene que ver con el chiquito o el ser recién nacido con su madre por supuesto que tiene un apego natural por supuesto que ese sí es sano y es necesario para el chico sí hasta que llegue el desapego también natural por supuesto cuando eso se extiende ahí es donde me parece que uno quiere proteger más de la cuenta por ejemplo a los hijos yo no lo tengo pero me imagino que tiene que ver con eso por supuesto claro claro es ¿qué estoy haciendo en realidad? ¿no? o sea cuando yo estoy apegada yo en otras épocas me descubría que si mi hija no me avisaba que no volvía a dormir mi hija grandecita ya chicos ojo no estoy hablando de una bebé yo le mandaba mensajitos para ver ¿estás bien? ¿volvés? y era como una madre muy protectora Edu pero en realidad era para calmar mi estúpido miedo fijate que lo miraba yo y me reía conmigo porque decía a ver pero si ahora te contesta todo bien ma no vuelvo a dormir yo ya me duermo tranquila pero al minuto 4 si tiene que suceder algo va a suceder después del minuto que yo acabo de mandarle el mensajito ¿entendés? entonces revisar todo ese sistema de creencias ponerlo sobre la mesa y decir please ¿entendés? let it be dejá ser a la gente entonces vas a ser que los demás vas a ser hola esperá que me trabé vas a dejarte ser a vos misma totalmente ¿eh? porque cuando vos dejás de ser dejás ser al otro que esa es una de las maneras en cómo salir cómo salir del apego hacerte responsable de tu vida hacerte responsable de tu vida no andar pidiendo más ayuda amores ¿eh? ayuda para que te ayuden a levantar un auto porque vos solo capaz que físicamente no podés está todo bien pero ayuda a que vos salgas de no sé qué totalmente parámetro estrambótico y encima uno le pido ayuda a alguien que no está mal ¿eh? no está mal pedir ayuda pero lo que quiero decir es si yo voy a depender que crecer vivir y hacerme responsable de mi vida va a depender de tu ayuda Sandra depender de tu ayuda depender palabrita estoy frita porque entonces no arranco yo con mi propia vida no hago yo lo que siento que tengo que hacer no me independizo no me no me empodero de mi vida palabra maravillosa ¿no? no me empodero no tomo el poder de mi propia vida porque siempre estoy esperando que uno me ayude a que en una época de la vida está bueno los maestros los gurús los terapeutas está bien en un momento de la vida en un momento de la vida para que vos clarifiques si te mires y el otro te acompaña en ese camino te acompaña en ese camino pero sí, sí bueno claro ¿no? sí habían hecho una pregunta hace un ratito que preguntaban justamente si existía una relación entre el apego y el miedo a la propia libertad falta o sea a la propia libertad a vivir la propia libertad para mí sí claro y yo creo que hay algo muy relacionado entre el apego y la inseguridad y la necesidad de buscar afuera un apoyo que uno no lo encuentra adentro por supuesto hay algo muy cercano claro y es un miedo a la propia libertad chicos porque la propia libertad te da vértigo a ver te da un vértigo sentir y pensarte que vos podés crear tu vida y podés resolver y podés vivir sola y podés esto y podés el otro te da como un vértigo que no siempre te lo bancás ¿no? no siempre te lo bancás así que no sé si Edu te contesté un poquito pero me parece que la protección en demasía o o o en edades donde por ahí no amerita capaz es un poco de apego ¿eh? no sé mira y acá Quiraus hablando esto de la protección dice proteger a veces es anularlos totalmente hablando de sobreprotecciones no dejar ser al otro totalmente totalmente perfecto Quiraus yo tengo síndrome de ayudar dice Quiraus ay mi amor claro claro bueno cuando vimos los arquetipos vimos el salvador y el gurú claro no que uno dice dejá yo 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 te ayudo yo te bueno es muy de los terapeutas es muy de 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 yo lo he tenido a ese lo he lo he trabajado muchísimo muchísimo y lo sigo trabajando pero es como una sensación de ir en el en el salvataje del otro que en realidad te está salvando a vos ¿no? siempre en definitiva ¿hay algo más? a ver acá había escrito Grace Josefina dice los que hacen las mamás gallinas tal cual tal cual tal cual por eso digo uno de como les decía de los tips esto que les encanta a ustedes cuando les traemos uno de los tips es hacete responsable de tu vida ¿eh? hacete responsable yo ya no me victimizo un segundo más ¿eh? oh pobre yo que nadie me ayuda ah viste pero si yo tuve basta chicos basta basta de victimización basta tenemos todo todo tenemos adentro todo el poder la capacidad las aptitudes la chispa divina la mente la razón la emoción la sensación estamos llenos de herramientas para autoabastecernos y esto no quiere decir ser un egoísta no al contrario cuando alguien se autoabastece es muy generoso totalmente muy generoso a ver qué les parece esto cuando yo me siento plena y siento que puedo y sé que puedo conmigo yo soy generosa ¿entendés? porque no tengo no le ando pidiendo a los demás entonces me viene de dar porque a ver yo puedo ¿entendés? siento que puedo cuando siento que no puedo ando mangueando como loca por todos lados totalmente a ver a ver otro tip mientras buscas eso Pablo sí, sí perfecto otro tip es guarda con el chantaje emocional y acá me pongo seria guarda con el chantaje emocional porque esto hay que ser asertivo chicos hay que aprender la asertividad en la vida ¿qué es asertividad? decir lo que verdaderamente pienso y siento aunque yo crea que el mundo se caiga a pedazos porque no se cae nada les prometo que no se cae nada a ver yo tengo que aprender a decir sí cuando es sí no cuando es no cuando yo no quiero o no tengo ganas o no puedo hacer algo no me tengo que sobrecargar no tengo que decir sí cuando quiero decir no y no tengo que decir no cuando quiero decir sí ¿cierto? esto es la asertividad cuando tengo que decir algo lo digo de la mejor manera amorosamente pero no hago no digo frufru no hago frufru para decir frutilla frutilla y ya no digo sí, no lo que pasa es que mirá sabés que me pasa que yo me da cosa decirte que no pero resulta que tengo tanto que hacer una explicación tremenda para decir lo que tenés que decir y lo que tenés que decir es síntesis pura síntesis pura cuando uno se convierte en un síntesis cuando hace de la comunicación una síntesis sos genial ¿entendés? te convertís en alguien claro, directo, amoroso el otro te entiende empatizás empezás a tener una cosa mucho más profunda no estás con una hojarasca de dando 700 vueltas para decir no sé qué totalmente esto no es ser asertivo ser asertivo es con el mejor acto amoroso y cuidadoso digamos en el sentido de respetuoso yo digo lo que tengo lo que tengo que decir y el chantaje emocional que les dije es si digo que no y el otro empieza a claro vos porque entonces al final nunca puedo contar con vos y por qué no entonces ves ves que yo sí te digo a todo que sí y vos me decís que no eso es chantaje emocional ni más ni menos ok si el otro no se banca tú no es un tema del otro amores como si yo no me banco el no del otro es un tema mío totalmente si no me lo banco me duele me raspa y todo lo que quieran yo me tengo que ir me meto en mi cuarto me meto en mi cocina me tomo unos mates o me tomo un café y empiezo a decir qué pasa nena Silvana qué pasa que no te bancás que el otro diga no por qué no te lo bancás qué pasa a ver qué por qué por qué sentís que el otro no te quiere o no esto o no el otro porque te dijo que no pará que el otro tiene su vida su escala sus cosas sus deseos su porque a veces cuando nosotros lo linkeo con el temita la ayuda no es que está mal pedir ayuda chicos please pero digo a veces vos pedís ayuda y a veces no te la dan o a veces la que te dan no es la que vos necesitás y entonces para qué sirve se entiende y ahí nos enroja buscamos en que viste ah claro no me lo dio entonces viste viste que yo siempre estoy entonces yo le preguntaría al que dice eso yo siempre estoy siempre estás con ganas vos y así de seria se lo preguntaría pero a ver todas las veces que estás estás con ganas estás con un verdadero deseo de decirme que sí o de estar o de venir a mi cumpleaños a mi bar mitzvá a mi casamiento a los 25 años de mis viejos o al cine nada más no tenés ganas no tenés ganas tendríamos que tener esta libertad de decir y oír que el amigo no tiene ganas y no quiere decir que no tiene ganas de salir con vos no tiene ganas el otro si esa demanda constante de por favor si se transforma en manipulación como yo te doy vos me tenés que dar lo mismo y ¿por qué? ¿por qué? ¿no? o sea ¿desde qué parámetro? ¿no? pero chicos díganme la verdad tribu pónganme ahí les hago un guiño ¿cuántas veces decimos la verdad cuando decimos que no? muy pocas muy pocas ¿eh? enseguida decimos resulta que es el cumpleaños del abuelo se murió el papá de un amigo mío justo me agarró un dolor de cabeza terrible no sé empezás a mentir porque no podés decir que no uno busca una justificación porque el no ya no ¿por qué? sí porque uno no se lo banca claro uno no soporta simplemente decir que no claro y decís no la verdad negro no tengo un ánimo de ir a ninguna parte hoy quiero estar con mi pijamita en casa mirando lo que sea ¿ok? y el otro está todo bien y cuando el otro te dice eso a vos vos lo decís pero todo bien mira qué linda esta respuesta que da Quirao yo no sé Quirao si es exactamente en el tema este que está diciendo Silvana pero yo lo voy a tomar mi licencia va a ser que sí corresponde dice no lo tomes a mal tengo otros tiempos decir a alguien excelente Quiraos excelente me encantó perfecto perfecto si el otro tironea y chantajea ¿qué puedo hacer por vos? dijo el nano ¿qué puedo hacer con tus lágrimas? sí yo te contaba algo esta semana pero hemos sido criados de esta manera con mucha culpa ante el no exacto el no a los padres el no a los compromisos o sea hemos sido concebidos de esa manera totalmente con la culpa encima del sobre todo del no entonces no sabemos cómo utilizarlo cómo hacerlo cómo ser sinceros francos cómo revertir esa tendencia ya enraizada por eso eso es un apego ¿no? claro es un apego al miedo de es un apego a no poder decir la verdad es un apego a ¿no? a esa emoción que te da del miedo que te da de qué podría pasar si vos decís no ponele ¿no? entonces de esto hay que irse amores hay que animarse a ser sincero mirá que simple lo que debería ser per se ¿no? esto tendría que ser per se a ver nosotros estamos dando vuelta una historia que en realidad tendría que haber sido así desde el inicio como todo ¿no? por supuesto hay un par de películas que son geniales que el personaje no puede mentir no puede mentir tal cual y dice siempre lo que piensa sí, sí, sí hay uno de de Carrie ¿no? de Jim Carrey mentiroso mentiroso sí, Jim Carrey y es buenísimo esa es buenísima tono de comedia pero es brutal es genial está buenísimo es brutal es brutal bueno, hay algo más porque si no nos vamos a ir a escuchar un temita sí, yo tenía en realidad la preguntita esta tenía que ver con lo último que dijiste a ver decía Franco yo siento que no soy tan apegado a las personas como a las emociones que estar con estas me generan dice ¿qué hago? que evidentemente a lo que uno está apegado siempre es a las emociones ¿no es verdad? tal cual tal cual Franco es Franco claro, claro claro Pablo claro o sea, en realidad uno no está apegado al cuerpo digamos al cuerpo de Sandra a Sandra con este rostro y a Pablo con este lo que estás apegado es a la emoción que te provoca Sandra a la emoción que me provoca Pablo lo que me provoca es el apego no es esto el cuerpo físico porque incluso cuando estás apegado al cuerpo físico no sé si se dan cuenta de lo que estoy hablando a ver cuando alguien tiene un apego sexual chicos concretamente cuando estás como wow tenés una cosa impresionante una piel impresionante que ya de pensar en el otro se te eriza hasta la pestaña bueno está bien está bien tiene que ver con lo con lo fisiológico con lo todo lo que vos quieras lo químico todo eso por supuesto totalmente pero para mí es eso que te provoca el otro que te hace tanto bien a tu cuerpo y tu cuerpo está chocho tiene que ver ese es el apego no el apego es a esa sensación que yo tengo y siento cuando estoy con esa persona totalmente se entiende no es a la persona perfecto y si uno lo relaciona con las adicciones lo va a ver claramente totalmente adicción es una sustancia al juego a lo que sea y ahí lo ves perfectamente que uno por ahí no es no 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 se apega no es adicto a la sustancia en sí por por la sustancia en sí misma o por el juego en sí mismo sino es la emoción que le genera o consumirla o tomarla o jugar o lo que fuese claro es esa emoción o sensación que te provoca eso externo a eso estamos apegados así que sí franco totalmente así así opera bárbaro bueno muy bien entonces le vamos a pedir a nuestro operador que nos diga primero ¿quién es quien nos va a dar rico de comer ahora? y si usted quiere pégale mire un hip hop que trajimos hoy muy canchero que tiene mucho que ver escuchen bien la letra porque tiene mucho que ver con el tema de hoy así que cuando quiera señor jorjito el nombre del alfajor desde hace 50 años déjalo libre déjalo libre del amor la libertad déjalo libre qué bueno ¿no? ahí se los vamos a poner ya está puesto sí, sí, sí déjalo libre perfecto déjalo libre y es un hip hop que lo encontré pero de casualidad tribu y digo ay buenísimo para el tema de hoy del apego ¿no? sí Sandra te llegó algo sí, acá Dodó te pregunta ejercicios para el desapego porfi perfecto ahora voy sí, pero tenés una pregunta sí, también te llegó una pregunta por mail de Federica que dice cada vez que quiero emprender algo ya sea en mi trabajo un viaje una decisión cualquiera necesito el aliento y el ánimo de alguien cercano quiero fortalecerme yo misma ¿cómo hago? entiendo que esto es un apego a los demás perfecto claro, claro totalmente Fede totalmente eso es un apego importante ¿por qué? porque ¿para qué busca por qué? a ver, hay cosas que ¿cierto, amores? o sea, cuando la gente dice sí, ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? bueno, a veces podemos ir al pasado a buscar ¿por qué? que vamos a encontrar cuatrocientos o uno pero seguro que vamos a encontrar la causa pero en realidad si uno sabe que todo se crea en la niñez amores todo nace allí todo está ahí mandatos creencias ideas hábitos todo eso va tiqui 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 se va grabando en el inconsciente y cada 16 segundos cada vez que queremos hacer algo el inconsciente nos cuenta que eso no bueno entonces a ver no te das un permiso Federica por eso necesitas el aliento de alguien ¿sabes mi amor? nada más que eso no te das el permiso al disfrute no te das el permiso vos vos a vos misma al disfrute a ver me quiero ir al donde sea mirá como me salió el i ¿cuál es? ¿a quién le tenés que pedir permiso? a nadie a nadie de última tendrás que acomodar tres cuatro cositas claro si laburás si tenés un hijo bueno a lo sumo buscarás la manera de arreglar de poner y ordenar tus cosas y después haces lo que se te canta tesoro ¿ok? uno no se anima no se da el permiso por eso Federica pregunta eso date el permiso claro datelo porque sabés que te lo mereces ¿eh? y encima te voy a decir algo a vos Federica y a toda mi tribu divina también hay que echar por tierra ese concepto de que el merecimiento viene por lo que vos haces que me refiero tipo si trabajás catorce horas por día y sará sará dará entonces te mereces no mi amor te lo mereces porque es per se es tu derecho es tu luz es lo que vos querés es lo que vos querés es lo que vos sentís listo te lo mereces per se porque cuando partamos del planeta y nos encontremos con vaya a saber qué maestros y todo eso y uno dirá che Silvana la pasaste bien si la pasé bien ponele que yo diga bien este eh y por qué pero y qué hiciste lo único que no hice es tal cosa por y porque la verdad que no sé viste no 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 trabajé no sé qué sé yo y ya me imagino las caras de los maestros como diciendo eh o sea qué estás diciendo a ver vos lo querías hacer listo es tu elección es tu creatividad es tu decisión totalmente hacelo y ya Grace acá dice es muy lindo hacer lo que a uno le da la regalada gana exacto no más por estar aquí es tu derecho a ser feliz sí Grace tenés razón te doy la derecha te choco los cinco perfecto bueno muy bien los tips pedían tips sí dodó dodó ay dodó que sos mujer o varón dodó me contás ahí please me encanta imaginarme por lo menos si hablo con una chica o con un chico bueno a ver primero antes del tip quiero leer exactamente una frase de hoyo que como está encomillada y es un sick no quiero la voy a leer la leo mirá lo que es es genial fíjate cuando hemos podido comenzar a soltar los apegos a los hijos a los padres a los amigos a las parejas matrimonios a las cosas materiales a las diversas sensaciones y vivir plenamente en libertad es allí recién allí cuando comenzamos a sentir el aroma del amor qué les parece duro no te deja pasar una es todo lo que vivís como apego no es amor y ahí es donde te caes desnucado imagínate el paradigma es si te cae a pedazos porque a ver si vos crees que tenés amor por alguien pero resulta que lo vivís sufriente eso no es amor eso es apego entonces ok dice hoyo recién cuando te comenzás a liberarte ahí empezás a oler lo que es el verdadero amor ¿no? cosa que linkea con lo de desamor desapego no desapego es mejor amor mirá lo que te digo chicos los tips los hemos dicho un poquito a lo largo ¿no? a ver cuando vos te das cuenta que estás apegada a algo como Federica que necesita el aliento cuando se da cuenta que necesita que alguien la aliente en ese momento tiene que desapegarse y decir yo soy yo soy yo puedo resolver yo soy quien resuelve mi vida yo soy quien tiene la creatividad la decisión y todo lo que se me ocurra lo tengo yo ¿eh? que después lo comparta como una alegría con otro decir wow no sabés quiero hacer esto buenísimo pero de ahí a pedir cierto aval no 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 y tengo algo que les dije que ahora voy a está muy bueno hacer el hoponopono queridos ¿eh? acúñenlo a esto recuerden el hoponopono por ejemplo divinidad ¿eh? porque el hoponopono es hablándole a la parte nuestra divina ¿no? a la parte real divinidad ahí voy ¿eh? bien se puede decir también padre madre hijo pero ustedes díganlo como quieran divinidad libérame de este apego a lo que sea lo siento perdóname te amo gracias ¿se entiende? y hay otro más profundo que es amada divinidad ponele que lo quieras decir así amada divinidad libérame de las memorias que han causado el apego hacia tal cosa ¿se entiende? lo siento perdóname te amo gracias ¿eh? el hoponopono del querido va que rescata y trae a la luz el doctor Len hawaiano y ya todo el mundo debe saber y si no se ponen en google metan hoponopono con h y van a ver pero seguro que lo conocen todos entonces el hoponopono es buenísimo chicos me siento es una pequeñita meditación me pongo las manos en el plexo solar o en el o en el cardíaco en mi corazón y digo amada divinidad libérame de las memorias o de las creencias que han hecho que yo sienta apego a esto esto y a esto lo siento perdóname te amo gracias perfecto ¿eh? esto les va a ayudar muchísimo en serio ¿eh? háganlo háganlo ¿eh? no es a la persona recuerden no se lo digo a la persona a la que está bien apegada se lo digo a mi divinidad ¿eh? porque por eso le pido perdón a mi divinidad por haber hecho algo que no no es verdad es una falacia eso ¿no? hemos hecho algo hemos creído algo que no es la verdad por lo tanto uno le habla a esa parte de uno al alma al ser a la energía a lo que cada uno le llame y le dice esto libérame de las memorias o sea que viene a ser de lo que has grabado que han hecho que yo me sienta apegada a esta situación a esta persona o lo que sea lo siento perdóname te amo gracias el gracias da por hecho que esto sucederá ¿eh? perfecto bueno estamos terminando el programa señor operador porque está las señas como el penado 14 querido haciéndome una cosa unos mudras rarísimos bueno amores se terminó el programa muchas gracias gracias por estar me encanta tenerlos acá me encanta porque son fieles me encanta son compañerazos así que espero que haya servido el apego vamos a buscar otros temas de la lista que nos han mandado ¿hoy pusieron algunos temas? no pocha 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 bueno piensen para el programa que viene y Pablo contarles que esto está grabado que va a salir el videito esto sale también aparte del audio el video que estará mediados de semana también de la que viene en el facebook cero parecer silvana silvery lo pueden ver pueden ver este y pueden ver todos los anteriores uno por mes sale también el video y después y en la página de mantra exactamente y después todos los demás el audio exacto todos los por e-box sacamos el audio que nosotros lo subimos a nuestro facebook y una vez por mes hacemos el video bueno muchas gracias Sandra Guinea gracias gracias Pablo Landol gracias chicas muchas gracias señor operador gracias señora bueno gracias a todos queridos la verdad que es un placer venir todos los jueves acá un placer gracias a nuestro Georgie y bueno nos vemos el jueves que viene a las 18 y donde va a ser en mantra empty spaces what are we living for abandoned places I guess we know this door on and on y bueno no y bueno Gracias.